¡Madrid contra ella! ¡Madrid contra ella! ¡Madrid contra ella! No que cuando llegan a su pueblo, dicen que ya no se puede hacer nada, si se mueven. Contra este sistema que se retrae mal, mal y destrucción. Para eso gritamos, la lucha es el único camino. La lucha es el único camino. Y vamos a entrar, el único camino. Gracias.